Muchísimas gracias señoras y señores, seguimos con la bendición del señor y la humildad que nos caracteriza Y en tu vez, seguimos avanzando con más éxitos y la voz melodiosa Te canta, para mirar, y los amigos de Paucajolla, por siempre, en tu corazón Espeñita bonita, con tu boquita pintada, hoy que estoy tan lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Arriba las cervecitas, arriba las chelitas, arriba las cervezas, arriba las chelitas Échalo, échalo, échalo Toma la cadera, toma la cintura, toma la cadera, toma la cintura Chau, chau, chau Sigue, sigue Quisiera tener alas, para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte Que te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Arriba las manitos Que te quiero mucho, ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Acuérdate de mí, acuérdate de lo que hiciste feliz Y así, por siempre y para siempre, inigualablemente Frente, los amigos de Pau Carcola De la mano, Luinar Estudios Que te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Acuérdate de lo que hiciste feliz a mi corazón Si te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que hiciste feliz a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin perder? Viste tú mi cielo, mi gloria de él ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin perder? Viste tú mi cielo, mi gloria de él Seguimos adelante señores ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Llegando sola mi herida, mi padre del cielo sello ¡Se lo saben todos! ¡Cantamos! Enfragazándole a Sarita, que me libré de todo mal Miro y beso mi sabidita, ella me dé su bendición ¡Arriba, yo arriba, yo arriba! ¡Arriba las cervecitas! ¡La gente más alegre! ¡La gente más chelera! ¡Y ahora cantamos todos! Sarita, colonia, patrona de mujeres No quiero más penas No quiero más penas ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Muévete! ¡Muévete! Esas caderitas Esas cinturitas ¡Cómo lo mueren, cómo lo usan! ¡Ya sí! ¡Vamos! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos ahora! ¡Has pasado mucho tiempo! ¡Por fin te vuelvo a ver! ¡Has pasado sin mirarme! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Ya no! ¡Por ti la has olvidado! ¡El amor que te entregué! ¡Por otra me abandonaste! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Sígalo! Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidar Yo Aunque no estés a mi lado Siempre te recordaré Por eso quiero que sepas Que mientras eres feliz Yo seguiré aquí sufriendo Por tu amor que se fue ¡Vamos ahora! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Echalo y échalo! ¡Pónete! ¡Pónete! Los amigos de Pau Carcoya Incomparablemente originales Para tu corazón ¡Cielo! ¿Dónde está la gente de Pau Carcoya? ¡La mancha brava! ¡Ya rima! ¡Ya rima! ¡Esa! ¡Salud! 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 ¡Los amigos de ayer! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Vamos ahora! ¡Cinturita! ¡Cantelita! 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 ¡Sabor! ¡Cuántas noches lindas! ¡Cuántas noches lindas! Que pasé contigo ¡Cuántas noches lindas! Que pasé contigo ¡Ch Bristol! ¡Si! ¡Recuerdos que nunca les podré olvidar Tú me enseñaste Tú me enseñaste lo que es el amor, recuerdos que nunca les podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Te casas en privado y ya tienes un hijo, fruto de otra mujer, nunca has amado Te casas en privado y ya tienes un hijo, fruto de otra mujer Nunca has amado ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Si tú misma hablaste bajo brazo ¿O qué dices? Luis Marcelo Campeón Te casas en privado y ya tienes un hijo, fruto de otra mujer Nunca has amado ¡Vamos ahora! ¡Échalo! ¡Échalo más cervecitas! ¡Salud, salud! ¡Listo! ¡Se acabó!